Música Los dos son tesos Ganar la garra ahí Es muy bien organizado Igual que todos los días Ceder evento y así tiene que ser Todo en familia Son dos grandes patinadores Estos representan como fue el profesionalismo de la ciudad de Neiva Y que cada vez mejor La Copa Game of State Neiva En esta ocasión tenemos a mi izquierda Juan Camilo Pastrana A mi derecha Jesús David Rubillo Y estas son las reglas del juego Esto es solo piso No valen no complets No valen bonlets No valen grabs No valen hand planks No valen los trucos que están arrasados por el suelo Trucos sin pop no valen Si el truco lo hace y hay apoyo en las manos sobre el piso No tiene oportunidad de repetirlo Vamos a hacer trucos limpios En la última instancia le decide el juez Si vale o no En esta ocasión tenemos como juez A Miguel Uribe La última letra merece dos intentos o tres ¿Quién empieza por medio de piedra, papel o tijera? Esta es la Copa Game of State Neiva y que ganan mejor Se ha empezado muy bien De la escuela El sitio deiseche En la noche En la noche En la noche Podrán En la noche 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 ¡Gracias! 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 ¡GRICATO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! El ganador es Juan Camilo Pastrana